Hace poco hablamos sobre la situación en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Un asunto incómodo para la Unión Europea y muy tenso, ya que puede acabar desestabilizando a la UE según cómo ésta reaccione. Eso sí, como ya dije en el vídeo, el peligro real no está en las personas que están llegando a la UE a través de Bielorrusia, sino que, primero de todo, esto es algo artificial, algo provocado por el régimen de Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia. Y segundo, el peligro también está en que las rutas para entrar a la UE no las están decidiendo los migrantes, sino el régimen bielorruso, quien se encarga de dejarles en puntos concretos de su frontera con Lituania y Polonia. ¿Y qué puntos son esos? Pues lugares como Kucznika, una ciudad polaca que está muy cerca de la única zona que une, de manera terrestre, a la UE con sus tres países bálticos. Y esta zona es el corredor de Subwalki, una zona que tiene a Bielorrusia a la derecha y a la izquierda a Rusia. Y si esta franja de tan solo 96 kilómetros llegase a ser tomada por Rusia, podría aislar a Lituania, Letonia y Estonia del resto de la UE. Y es que desde la OTAN se cree que, en caso de conflicto en la zona, Rusia podría tomar rápidamente el control del corredor de Subwalki al tener tropas a izquierda y a derecha. Pero, ¿por qué Rusia querría intentar esta maniobra? Y además, ¿realmente puede haber un conflicto militar entre Rusia, la OTAN y la Unión Europea? Para responder a estas preguntas, antes debemos tener claro el mapa de Europa, porque este es un asunto que va sobre geoestrategia. Por tanto, si echamos un vistazo al mapa, veréis que tenemos a Estonia, Letonia y Lituania, tres países de la UE que conectan por el corredor de Subwalki con Polonia, también país de la UE. A su derecha queda Bielorrusia y a la izquierda Kaliningrado, es decir, Rusia. Sí, este territorio es un enclave ruso entre el Mar Báltico, Lituania y Polonia. Y Kaliningrado es una de las zonas más militarizadas de toda Rusia. ¿Y por qué tiene Rusia este territorio bajo su dominio? Pues tenemos que remontarnos a mitad del siglo pasado, cuando la actual Kaliningrado pertenecía a Prusia Oriental. Eso sí, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Prusia Oriental pasó de estar en manos alemanas a estarlo repartida en tres. Una parte fue para Polonia, otra para Lituania y otra para Rusia. Y la que quedó bajo dominio ruso fue bautizada como Kaliningrado en honor a Mikhail Kalining, uno de los fundadores de la Unión Soviética. Y claro, uno de los motivos estratégicos de la Unión Soviética para hacerse con ese territorio era poseer un puerto que no estuviese congelado en invierno. Y es que las aguas de Kaliningrado son muchísimo más templadas que las de otros puertos rusos como el de San Petersburgo, por ejemplo. Y esto es lo que explica que la flota de la Armada Rusa está en Kaliningrado y no en San Petersburgo. Pero, ojo, cuidado, porque tener en Kaliningrado esta flota le daba también a la Unión Soviética más peso geopolítico en Europa. Ahora bien, siendo realistas, esto tuvo muy poca importancia en aquella época, ya que Lituania y Bielorrusia eran repúblicas de la URSS y Polonia estaba bajo la influencia soviética. Sin embargo, en 2004 el contexto de la zona cambió radicalmente. A partir de aquel año, Lituania, Letonia, Estonia y Polonia, entre otros países, entraron en la Unión Europea, convirtiéndose el corredor de Suwalki en el único punto terrestre que conecta los tres países bálticos con la Unión Europea a través de Polonia. Y a ver, si a esto le sumamos que Bielorrusia está cada vez más cerca de Rusia por firmar acuerdos a nivel político y económico, que Kaliningrado es una de las zonas más militarizadas de toda Rusia y que en 2021 ha sido la primera vez que Bielorrusia ha aceptado tener tropas rusas fijas en su territorio y que estaría muy cerca del corredor de Suwalki, pues entonces tenemos como una zona de posible conflicto militar al corredor de Suwalki. El corredor de Suwalki tiene este nombre debido a lo cerca que está de la localidad de Suwalki, una de las zonas más frías y despobladas de Polonia, a la que incluso se le conoce como el Polo Norte de Polonia. Y debido a su posición geográfica y su contexto, es una zona en la que tanto la OTAN como Rusia han aumentado sus tropas y capacidad de despliegue desde hace años para estar preparados ante lo que pudiese suceder. Y es que, en caso de conflicto, la OTAN asegura que el corredor de Suwalki podría ser ocupado desde Kaliningrado hasta Bielorrusia, ya que, para empezar, Suwalki está conectada con Lituania solo mediante dos carreteras estrechas y una línea de ferrocarril. Además, no haría falta que Rusia ocupase los 96 kilómetros de franja, sino que incluso con una línea discontinua de tropas desplegadas a lo largo de la franja ya sería suficiente. Esto presentaría un fuerte obstáculo para que los países bálticos recibiesen refuerzos y suministros por tierra, a no ser que las fuerzas de la OTAN estuviesen preparadas y dispuestas a abrirse paso a través de las tropas rusas y, por consecuencia, hacer escalar la hipotética crisis. Además, un refuerzo por mar tampoco sería algo fácil, debido a la importante presencia naval de Rusia en la zona. Por tanto, según la OTAN, si se cerrase el corredor, Estonia, Lituania y Letonia quedarían prácticamente abandonados a su suerte. Y bueno, puede que ahora mismo os estéis preguntando, oye, ¿y no puede hacer lo mismo la Unión Europea con Kaliningrado? Es decir, la posición geográfica del enclave ruso es también una de sus mayores debilidades, ¿no? Pues sí, así es. Y es que las conexiones terrestres de Kaliningrado con Rusia son carreteras y vías de tren a través de Lituania y Polonia y ya luego Bielorrusia. Además, en cuanto al acceso marítimo para llegar a Kaliningrado, supone pasar necesariamente por la ruta del Golfo de Finlandia, donde están presentes países de la órbita de la OTAN. Eso sí, esta supuesta debilidad de Kaliningrado no ha sido tal desde que Rusia se hiciese con el territorio. Y lo cierto es que, más que un impedimento, ha sido una ventaja geopolítica para Rusia. Una Rusia que cada vez consigue tener más influencia en Europa a través del suministro de gas y el polémico Nord Stream 2. Y claro, cuanto más aumente la dependencia de Alemania y otros países europeos del gas ruso, pues menos probable es que estén dispuestos a enfrentarse a ella en caso de conflicto. Y esto podría hacer que la Unión Europea quisesse actuar de manera diferente a la OTAN frente a un conflicto con Rusia. Y a Rusia le vendría de lujo tener a la OTAN y a la UE divididas. Pero, a ver, a ver, a ver. Volviendo al tema del corredor de Suwalki. ¿Qué es lo que busca Rusia con esto? O sea, ¿su estrategia consiste en reconquistar los países que una vez estuvieron en la Unión Soviética? Pues la verdad es que no. Desde el Centro de Análisis de Políticas Europeas apuntan a que la idea no es la de conquistar el territorio. Territorio de los países bálticos. Al menos no de primeras. Más bien, lo que parece que Rusia busca es que, a largo plazo, esos países estén bajo su esfera de influencia. Y no de la Unión Europea. Rusia pretendería normalizar la presencia de tropas rusas en la zona. Y que se tema que hagan cualquier movimiento en cualquier momento. Por tanto, el plan no sería llevar a cabo un ataque, sino presionar durante un tiempo lo suficientemente largo como para minar la moral de la UE e incluso hacerle aumentar sus costes militares hasta que no fuesen rentables. Y en todo caso, lo que Rusia pretendería sería tener tropas preparadas en Kaliningrado y en Grotno, una ciudad bielorrusa cerca del corredor de Suwalki. Así, podrían ocupar el corredor rápidamente. Y la manera de justificar las tropas rusas en Bielorrusia es mediante una inestabilidad en las fronteras con Lituania y Polonia. ¿Y quién provoca la inestabilidad directamente? Bielorrusia, la principal aliada de Rusia en Europa. Y esta es, de manera resumida, la situación en el corredor de Suwalki. Una zona que, al final, involucra a tres grandes actores como lo son Rusia, la Unión Europea y la OTAN. Y una zona que, con mayor o menor foco de atención, es siempre vulnerable de sufrir un conflicto. Espero que este vídeo os haya ayudado a entender un poquito mejor los intereses de Bielorrusia y Rusia en crear inestabilidades en la frontera con Polonia y Lituania. Y ojo que me veo venir en los comentarios. Esto no quiere decir que la Unión Europea y la OTAN sean mano de santo siempre. Pero esta es la situación concretamente en Suwalki. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un like, suscribiros al canal, que es para seguir apoyándolo. También podéis haceros miembros del canal si queréis decidir el tema de futuros vídeos que subo aquí a YouTube. Y ya por mí, suficiente por hoy. Y nos vemos en el próximo vídeo.